¡Suscríbete! Gracias porque no hemos llegado a 300 Hemos pasado los 300 Más de 360 likes Así que, capítulo 11, Clímax 2 ¡Jugar! ¡Vamos allá! ¡La bruja sexy! ¡Para, pa, pa, param! A ver cómo era eso ¡Mira qué bonito! Es espectacular esta técnica, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah, qué bárbaro! Ahí cae Con su sensual pose Esto no tiene buena pinta, ¿eh? Vienes para pegar a un amigo Es prácticamente su cuerpo La bruja llegó para el almuerzo, dice Como te lo hayas comido, hija de Pewtermit Obrotto los 3, arreglaras ¿Se la han comido? No me lo puedo creer, vamos, no me jodas, tío Está cagadita de miedo ¿Tienes que todavía me perdonarán mis espacios ahora? ¿Qué vas a hacer sin tu preciosa paleta? ¡Suscríbete! 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 Me parece que nos hemos metido en un buen lío, ¿eh? Más que nada lo digo por como tiembla el Gamepad Vamos allá ¡Wow! ¡La locura que aúlla! ¡Al Raune! ¡Pues contra el Raune! ¡Pues contra el Raune! ¡Suscríbete! 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 ¡La paliza que te puede pegar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Júrbate Flanders! ¡Vale! ¡Vale, nos ha pegado el primer golpe! ¡No dejaremos que nos pegue el segundo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Clímax de Umbra! ¡Toma! ¡Toma, Madame Matterfly, cabrón! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hostia, hostia, que nos ha dado, que nos ha dado Menos tontería Toma, 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 te disparo, te disparo ¡Hostia! ¡Qué golpe! Yo también sé pegar a lo lejos, eh Mira, 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 mira Cuidado que ha sacado unas flores Toma, 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 toma Corrobate Flanders ¡Eh! ¡Toma para ti! ¡Ahí, ahí! ¡Mira como esquivo! ¡Clímax de umbra! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Para, pam! ¡Joróbate Flanders! ¡Venga! ¡Patadones en llamas! ¡Hostia, qué golpe nos ha dado La muy caraprotens ¡Uy, uy, 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 uy! Estas flores no me gustan nada ¡Perfecto! ¡Hostia, qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Wow, mi vida, chaval! ¿Cómo me la ha bajado en un momento? ¡La maldita hija de Pewter Smith! ¡Oh! Que me parece que se ha enfadado un poco, eh Al tener la vida tan baja ¡Madre mía! Vale, volvemos a cambiar las espadas ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buff! ¡Mi vida, eh! Me parece que esto no se ha acabado Parece que no se ha acabado ¡De verdad! La locura que consume Al Raune Y yo tengo la vida como la tenía ¡Mírala! ¡Mírala! Se parte el culo La guarrona esta A ver qué vas a hacer, Bayonetta Sorpréndeme Vale Con ese culo me ha sorprendido Clímax de umbra A ver si recuperamos un poco de vida Con el clímax de umbra No es suficiente Ya te lo digo No es suficiente No lo es A ver cómo Se toman aquí los objetos Vale ¡A por él! ¡Hostia! ¡Qué golpe, chaval! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Clímax de umbra! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Wow! ¡Gigatones! ¡Al máximo! ¡Al máximo! ¡Al loro, lorito loro! ¡Que este no es la lía, eh! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Qué pedazo de bicharraco! ¡Hostia, mi vida! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Wow! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Vale! ¡Mi última chupa-chups! ¡Clímax de umbra! ¡Vamos! Vale, está en rojo, eh ¡Al loro que nos lo va a intentar liar ahora! Vale, estaba como medio atontado ahora ¡Gigatones al máximo! ¡Vamos! 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 ¡A tope con la copa! ¡Seguimos! ¡Dale, bañoneta! ¡Clímax de umbra! ¡Wow! 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 ¿Qué barbaridad? Sean, se levanta. Si vas a estar tarde. Sean, es hora. Se levanta. ¡Por favor, Sean! ¡Escute! ¿Qué necesitas? ¿Un beso de despertar o algo? Menos mal, ¿eh? Algo que sale bien. No me lo puedo creer. ¿Te levantas o qué? Pero esto es... So, Rosa. ¿Puedes escucharme? ¿Me rescatar? Hombre, sí. Básicamente, sí. Te tomaste la palabra justo de mi boca. ¡Vamos! ¡Vámonos a ella! Esperemos que ahora no se vuelva loca e intente matarnos o algo de eso. ¡Qué bonito! Tienes que regresar a tu cuerpo y tener un poco de resta, también. ¡Bien cuidado, Serisa! ¡Algo... ...algo grande va a suceder en nuestro mundo! ¡Sé! ¡No! ¡Vamos a casa! ¡Y no hay que parar o volver a pasar por el camino! ¡Pues bueno, al menos hemos conseguido rescatar a Yen! ¡Pues bueno, al menos hemos conseguido rescatar a Yen! ¡Esto es el planeta perfecto para un artista! ¡No! ¡No me lo haré! ¡Cuidado, Rey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, vale! ¡Eso se tiene que saltar! ¡Clímax de umbra! ¡Disparamos! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Disparamos! 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 ¡Qué nivel más guapo, ¿no? ¡Toma, cabrones! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡En serio me tengo que pegar contra eso! ¡Vale, puedo ir más rápido aún! ¡Puedo ir más rápido aún! ¡Paso por aquí! ¡Ahí tengo que saltar! ¡Aquí parece que también! ¡Wow, chaval! ¡Qué barbaridad! ¡Increíble, eh! ¡Toma! ¡Jorómate, Flanders! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Y eso como... ¿Cómo se pasa por ahí? ¡Es que no lo entiendo! ¿Que tengo que romperlo o algo? ¡Estoy muerto ya! ¡Ya me han matado! ¡No me lo puedo creer! ¡Se acabó la caza de brujas, dicen! ¡Pero es que no entiendo la mitad de cosas! ¡Sí, quiero continuar pesados! ¡Adiós! ¡Vamos!